buenas les doy la bienvenida a mi canal hoy quiero enseñarles cómo limpiar tanto la memoria del chip como la memoria interna del celular de tipo android es un samsung s10 vamos a todos todos los samsung tienen este mismo dispositivo igual todos los del sistema operativo android busca donde dice bueno yo lo tengo en samsung donde es mis archivos entran a la carpeta de mis archivos aquí tenemos dos almacenamiento interno y tarjeta de memoria lo que vamos a buscar es cómo limpiar la tarjeta de memoria con basura que veamos que tiene 12.33 de uso y 29.32 que es todo el disco toda la tarjeta casi 30 gigas vamos a ver cuánto de esa memoria de las 12.33 es basura entro a tarjeta busco android el tercero busco donde dice data y buscamos donde dice galaxy 3d gallery gallery 3d eso se encuentra bajan 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 dicen con gallery con 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 vamos a ver con 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 bajamos 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 va a depender también de la cantidad de archivos que tenga aquí dice con sec android gallery 3d entran ahí ese es el en este en este file hay uno de la configuración y memoria trying vean que hay 23 elementos apretan ese lo dejan apretado y le dan eliminar y le dan mover a carpeta entonces automáticamente lo eliminó se regresa vamos a ver un aspecto si volvemos a entrar usted dice ya pero no borró nada tiene los 12.33 gigabytes vuelvan a entrar le dan los tres puntos de la parte superior de arriba buscan donde dice papelera vamos a volar la papelera de ahí están las 23 digamos vaciar vamos a ver cuánto vamos a borrar va a ser papelera se regresa y automáticamente casi eliminamos 11 ahora nos queda 3.09 es la cantidad de memoria basura que teníamos hagámoslo en almacenamiento interno lo mismo dentro busco android busco donde dice data buscamos con galería 3 buscamos 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 van a ver cuántos es el archivo buscamos con galería android android buscamos en este caso hay que tener mucha paciencia porque este tenemos más archivos entonces se busca se busca se busca hasta aquí lo encontremos con cam 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 creo que me pase muchas veces se pierde de tanta información que está con sec entran ahí le dan dice que hay dos tipos en este si ustedes quieren saber cuánto tiene le dan detalle en el que está en el centro vean que tiene un giga está bastante limpia le voy a eliminar va hacia el carpeta en los tres puntos donde dice papelería apretamos este nuevamente y eliminar y automáticamente el sistema lo que hace es limpiar ahí por tres megas ojalá que le sirva este este truco para que su celular no tenga tanta basura interna le agradezco y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias